Un joven de 18 años muere electrocutado en su domicilio de Bellavista. Bomberos atendieron al caso. El director de la FEC de la zona sur, Coronel Jesús de Jarano, no tenía información sobre lo sucedido. Pero bomberos, sí. Ellos acudieron a rescatar el cuerpo de un joven que falleció la madrugada de este jueves, mientras intentaba hacer arreglos eléctricos en su vivienda. Es una persona de sexo masculino, una persona aproximadamente de 18 años, el mismo que falleció por el tema de la corriente se echó electrocutado. ¿Portando de arreglar algo? Tando de arreglar y una sobrecarga del mismo, un corte del mismo, ha ocasionado un cortocircuito, el cual ha ocasionado el deceso de esa persona. El hecho sucedió en la organización Nueva Esperanza en Bellavista. El caso fue derivado a la FEC de la zona sur. El caso fue derivado a la FEC de la zona sur. La FEC de la zona sur.